Sí, el video del que yo me refería, que ya podemos mostrarlo ahora, es un video muy reflexivo que al principio lo vimos y dijimos que es esto, sale nuestra campeona jugando racket y en pañales. Pero tiene un mensaje tan lindo, porque al final se devela que está en pañales y es una forma de decir que el deporte en Bolivia lamentablemente está en pañales por la falta de apoyo. Ya nos explicó que ella ya no podría representar al país porque ya tiene la nacionalidad argentina y representa a ese país, que la ha apoyado y que para hacerlo y apoyar a Bolivia tendría que dejar de practicar dos años el deporte y eso sería un riesgo muy grande que no lo va a hacer y es totalmente entendible. De todas maneras, es boliviana, es nuestra campeona para nosotros y miren este video reflexivo para que nuestras autoridades también lo tomen en cuenta y apoyen a los artistas y a los deportistas que lo necesitan. Mírenlo por favor. A ver. Y este es el momento en que vimos el video y el deporte está en pañales en Bolivia. Señoras y señores, tremendo mensaje que nos da Natalia Méndez. Un aplauso para ella, por favor. Gracias por eso. Fue un mensaje fuerte a nuestras autoridades y había que hacerlo. Sí, mira que hay que ponerse un pañal para hacer un video jugando raquete. Pero como te digo, lo que sea porque el mensaje sea entendido por todas las personas que tienen la capacidad de mejorar el deporte aquí en el país. Siento que tu mamá tiene algo mejor. ¿Qué tiene mi mamá? Esto. Natita, mi choquita bella campeona, como siempre te digo. Te quiero decir que te amo mucho, que te amamos mucho toda la familia, tus hermanos, tus padres. Y que te deseamos todo lo mejor de este mundo. Que consigas todos tus logros, todos tus objetivos, que te trazas como siempre lo has hecho. Sos una persona muy luchadora en la vida. Y bueno, que sigas cosechando todos los éxitos, como lo has hecho desde muy pequeña, cuando ibas con tus hermanos al racket, con tu padre. Y bueno, has llegado a esta instancia donde eres una campeona, una deportista profesional de élite. Y estamos muy orgullosos de ti. Te queremos muchísimo y deseamos todo lo mejor de esta vida. Gracias. Qué linda, doña Carmen. Ahí sí me callaste ya. Nos encanta hacer llorar a la gente acá, pero ese llanto de felicidad, de emoción bonita de la familia. No sé si querés decirle algo a tu mami. Que muchas gracias por el apoyo que siempre me dieron, que gracias a ellos soy la persona que soy y ellos siempre son un ejemplo de vida para mí. Ahí está. Señoras y señores, nuestra campeona, Natalia Méndez. Natalia Méndez.